El mundo va deprisa, la música también, pero no hay excusa, oye lo que está bien Música para niños, historias para todos, Radio Roxito, la escuchan los lobos Ah, Radio Roxito Ah, Radio Roxito Ah, Radio Roxito Ah, un mundo infinito Animales grandes, animales chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta, de la A a la Z, animales de todo el planeta Guay, 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 guay Radio Roxito, un mundo infinito Guay, guay, guay Rock para niños, música para todos Llegaron los expertos del planeta, tras las huellas de la naturaleza En Radio Roxito, un mundo infinito Pásame esas semillas, Tizoc, por favor Claro que sí, Ela, aquí están Ahora sí, este huerto nos está quedando genial, seguramente tendremos muchas hortalizas en poco tiempo Sí, Ela, ya las quiero ver Ay, se me olvidó traer un poco de abono, ¿me acompañas? Sí, vamos, y también podemos traer un poco de elixiviado de la lombricomposta Excelente, vamos Vamos, Stromboli, que Ela nos está esperando Sí, vamos Apúrale, muévete más rápido, mira, ya está lista la cama para poder sembrar las semillas Pero está muy seca Y si le echamos agua y jugamos un poquito con el lodo Será súper divertido ¡Echale más agua! ¡Sí! Ahora sí, lista, está para hacer pasteles de lodo Uno, dos, tres, ¡allá voy! ¡Gerónimo! ¡Qué buen clavado, Stromboli! ¡Ahora yo! ¡Uno, dos, tres! ¡El cuetla se echó al revés! ¡Ay, mi espalda! Mejor vámonos, creo que ya no estoy para estos trotes ¿Pero qué pasó aquí? Parece como si una manada de pecaríes hubiera jugado aquí en la cama, Ela No, Tizoc, si hubiesen sido pecaríes, encontraríamos pelos y huellas Estos fueron otro tipo de cerdos ¡Ela! Hablando de los pecaríes, ¿cuántas especies existen? Hay tres especies y son endémicos de nuestro continente, es decir, de América Están los pecaríes de collar, los de labios blancos y el pecarí orejudo Aunque mucha gente los confunde con los jabalíes Estos no son jabalíes ¡Ay, caracas! Seguramente son gorditos y se alimentan de frutas y verduras ¡Así es, Tizoc! Los pecaríes, por eso, son excelentes dispersores de semillas Además de controlar las poblaciones de plantas herbáceas que crecen en el ecosistema en donde ellos habitan ¡Órale! A mí me contó un mastosólogo que se dedica a estudiar al pecarí de labios blancos Que se distribuye desde el sur de México hasta Argentina Y que gracias a los pecaríes, muchas ranas en la selva pueden encontrar pequeñas charcas para reproducirse Ya que ellos hacen pestas pequeñas albercas de lodo ¡Sí! Pero hay que recordar que los pecaríes de labios blancos Solo viven en lugares conservados y no en lugares perturbados A ellos les gusta vivir en lugares bonitos y verdes ¡Ay, caracas! Y son el alimento de algunos depredadores como el jaguar Por ello defienden a su familia, ya que los podemos encontrar en grupos de hasta 300 individuos Y si se sienten en peligro, nadie va a huir, todos defenderán a la manada Es por ello que en muchas culturas eran considerados como grandes guerreros ¡Qué interesante, Ela! No cabe duda que los pecaríes sí que son importantes en las selvas Y como dicen algunos científicos, si quitamos una sola especie de la naturaleza Nos daremos cuenta que todas las especies están atadas a ella ¡Corre el estromboli! ¡Que Ela nos va a regañar! ¡Eso intento! ¡Pero me quedé atado! ¡Jejeje! ¡Detrás las huellas de la naturaleza reportaron! ¡Él era el odema! ¡Jejeje! ¡Tizo que el ajolote! ¡Oy, Cuetlas! ¡Tu carnalito de confianza! ¡Y estromboli! ¡La cianobacteria atrapada! ¡Jejeje! Radio Guap y Radio Roxito dejando huella al natural En la edición nuestro carnalito, Dayasu Pecari, Luis Diego Peralta ¡Ay, caracas! Tras las huellas de la naturaleza En Radio Roxito, un mundo infinito Animales grandes, animales chicos Todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la A a la Z, animales de todo el planeta Radio Roxito, un mundo infinito Rock para niños, música para todos